De repente vienen dos loquitos por allá, se me acercan, me rodean, uno me toma por el cuello, me empieza a apretar el cuello. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pues si no tengo más plata. Es que soy pesado, si yo te digo, porque como es tu día de suerte, con uno basta. ¿Algún número en especial o al azar? Al azar nomás da lo mismo. ¿Cuánto vale? 500. Yo lo guardo. Sí, pero no te olvides que la suerte es mía. Ojalá que sea el premio que va a venir a buscar los millones después. Ojalá. Se va a acordar de mí. Chao. Chao. ¿Podría apagar la luz, por favor? Ay, Dios mío. No, 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 no. Ayúdame. Para, Juan, para, para, Juan, está bien, está bien, para. Para, 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 Juan, para, 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 para. Oye, ¿y les pagan? Obvio, porque no lo vamos a hacer gratis. Incluso hay algunos que se enamoran y van a ganar el doble, ¿no es cierto? Y todos los hueones son cola. Reprimido en su mayoría, compadre. Incluso anoche nos tocó un loco que era casado. La gracia no tenía ni idea que era maraco. Oye, vos podrías ir a ver a La Pancha, ¿ah? A vos te irías re bien, ¿eh? ¿Y quién chucha es La Pancha? La que organiza los cabros. Yo diría desde los contactos. Ya, aquí es la hueá. Nosotros nos vamos a enterar y a los cinco minutos te metís vos. ¿Y cómo? Mientras él lo entretiene, yo le saco la llave y te voy a buscar. Pero vos quédate por acá nomás para que no nos cachen juntos. Vale, vale, vale. ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Estás ahí solo? Sí, pues, pase. Oye, supongo que compraste algo para el frío. Bebía nomás, pues tú sabes que si me pillan con un atraco me echan. Oye, ¿y por qué no suben un rato a alguna oficina a entretenerse? Yo me he equivoqueado. Ya. ¿Y tú no querés ir? Tú sabes que me gusta estar con los dos, ¿no? No, vos sabes que eso te sale más carito. Vamos, los dos solitos nomás y vaya a ver que no te vaya a arrepentir. Ya, si llama, no toca, no contestía. Yo le puedo pedir un favor, don Samuel. ¿Qué sería? Es que sabe que tengo unos asuntos que resolver más tarde. ¿Yo puedo salir más temprano hoy? ¿Asuntos que resolver? Sí, pero después de hacer la entrega ya y partiste. Ya, 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 apúrate, apúrate. Gracias. ¡Ey, Moisés! Ven. Tómate el resto de la semana libre. ¿Cómo? Ahí está la paga de la semana. No entiendo, don Samuel, ¿por qué? Ay, no entiendo. Para el campeón, po. Ah, gracias. Ya, y apúrate antes que me arrepientan. ¿Están esperando esos sándwiches, oye? Ya, un sándwich. De gado. Al principio te querían dejar dos frazas, pero yo caché que si te pillaban te iban a cagar así. Perfectón. ¿Y? ¿Cómo que ahí? Déjate tranquila ese día, hombre. Debe de echarte al, güey. Me pone nervioso verte así. Se la aconcharon los meados más chicos. No fue capaz de cortarme. Pero a la hora de hacerlo, te corta el brazo. ¿Te crees? No, no. Piscina del fondo. Junto al mesón. El que sabe es el viejo de lente. Ya. Ya. Ustedes dos con el motor andando listos para apretar el cachete. Oiga, gracias. Nada, gracias, güey. No, 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 no. Lo único que falta es que me den las graciosas éste, güey. Gracias. Gracias. Gracias.